Pero, a ver, pero la cosa es de aquí, no es de aquí, no es de aquí, no es de aquí, no es de aquí. Porque estoy de forma de conciosa y después de un niño se le pone más... La cámara del niño... ...de este... ...dónde estuvo una cadena, donde estuvo un poquito, la fue a la ciudad... ...de ahí que fue, pasó a la institución... ...se aplicaba un tereo... ...hacia... ...esportes con una cadena, el momento... ¡Está babeada, el nene! ...hace más que después de el show, ¿por qué? ...hice la presentación con la bronca...